Decirlo, un peso extraordinario no lo hubo, era que los que estaba autorizado se redistribuyera y bajara rápido, pues tampoco. Pues gracias a Dios ya llovió y esperamos y va a ser una de mis principales luchas ahora como responsable de la Conago de Infraestructura y de Agua, el que se apliquen recursos para infraestructura hidráulica, no podemos esperarnos que vengan otras sequías y que ya no aguantamos más una situación como la que hemos sufrido, como la que estamos sufriendo por falta de infraestructura hidráulica, en Durango en especial, que pues aquí es lo que más me interesa, pero es un problema de todo el país. Y bueno, afortunadamente y hace unos días hicimos pues un relanciamiento para que todo el mundo sepa que la gota de ayuda, como fue nuestro planteamiento, se acaba el 31 de diciembre, porque ahorita es cuando más necesitan los campesinos. Yo quiero agradecer de veras a toda la sociedad que nos, que ha sido muy generosa por la gente del campo, por nuestros indígenas, y decirles, pues vamos a darle el sprint final, les pedimos su ayuda para la gente del campo. Aunque esté lloviendo, ahorita no hay cosechas y entonces es el tiempo más difícil ahorita para la gente que vive en el campo. Riesgo de subejercicio.